El pasado 10 de julio se posesionó como nuevo concejal del municipio John Jaime Betancur, esto tras la renuncia de Darly Orozco. El nuevo corporado estará hasta finales de este 2023. Tanto Jaime Betancur como el hoy ex concejal Darly Orozco hacen parte del Partido Liberal. Para el recién posesionado concejal fue una novedad el llamado a ser parte de la corporación. Pues para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba, pero no muy contento porque yo quería ser concejal y trabajar por la comunidad y he sido líder en donde estoy y me duele la zona, me duele el municipio. Y entonces de una acepté y ya me presenté y desde el lunes pasado. Yo soy concejal del municipio de Sonzón, o sea que todas las veredas, el Magdalena, el área urbana, es trabajar por todos y por las necesidades. Es muy bueno, digamos, reunirme con los presidentes de Asuntos de Asociación Comunal porque ellos saben las necesidades de la comunidad y hay que trabajar de la mano con ellos. Asegura el concejal Betancur que espera trabajar y promover proyectos en beneficio de su comunidad y del municipio en general. Hay muchas propuestas y muchas necesidades en el corregimiento. Y desafortunadamente, pues, prometen muchas cosas y nunca se han cumplido. Por ejemplo, tenemos el acueducto, allá no tenemos agua potable y somos más de 500 familias allá sin agua potable y el acueducto sigue, veremos. Es un proyecto importantísimo para la región. Otra cosa, digamos, no tenemos centro de salud y antes existía y desafortunadamente ahora tenemos más población y no lo hay, trabajar por eso. Y, digamos, las vías son pésimas. Digamos, es un municipio que es muy bonito, tiene una vista única, el corregimiento, y las vías pésimas y entonces si alguien va a visitar, pues, más bien se devuelve. Pues, mi mensaje es que, pues, ya confiaron en mí, me dieron el voto. Ahora me toca responderles y trabajar mucho por este municipio que lo quiero tanto y por todos los nuestros niños. El recién posesionado concejal, al igual que el resto de corporados, tendrán dos bloques de sesiones ordinarias, las del mes de agosto y en noviembre, y sujetos a que sean llamados a extraordinarias por el alcalde.